El Editorial de Hoy, con Claudia Vázquez. Lo que sucede en el Issste ya no se puede ocultar. La grave situación económica en la que se encuentran los alcanzó. Porque hoy incumple con el derecho habiente al no garantizarle medicamento ni médicos especialistas. Sin perder de vista que el próximo año viene un recorte presupuestal para el sector salud. Y desde hace varios meses, el líder sindical del Instituto ha denunciado que el Issste está a punto del colapso. Porque se ha incumplido con la entrega de cuotas de seguridad social que descuentan a sus trabajadores. Pero lo que es peor, se desconoce el destino final de ese recurso. ¿Quién paga los platos rotos? El derecho habiente. Pero también los trabajadores. Porque se avecina un recorte de personal para las áreas administrativas. Sin lugar a dudas que el panorama para el Issste es desolador. Y lo peor del caso es que no hay visos de que mejore la situación y con ello el trato y el servicio hacia el usuario. La llamada Cuarta Transformación ha aplicado recortes a rajatabla a todas las áreas del gobierno federal sin importarle las prioridades. El mexicano estaba acostumbrado a que los gobiernos tomaran en consideración dependencias dedicadas al sector salud, educación, seguridad pública y hasta protección civil. Pero hoy las cosas son distintas. Y mientras la estrategia federal da resultados, si es que las hubiera, los derechohabientes del Issste tendrán que hacer uso de los recursos propios para abastecerse de medicamento y atenderse con médicos especialistas. Porque contrario a otros tiempos, ya no se subrogan los servicios. El Issste no solo está falto de recursos, sino que está eminentemente quebrado. Porque enfrenta deudos con proveedores, pero también con otras instituciones de salud con las que tenía convenio y atención a derechohabientes. Y el caso es que hoy no solamente no le aportan, sino que presuntamente se quedan con los ingresos derivados de las cuotas. Se acabaron a la gallina de los huevos de oro. Está usted informado.